Ha transcurrido casi una década del feminicidio y violación de Imelda Virgen, aquel 28 de septiembre del año 2012. Este 2022 un juez dictó sentencia condenatoria en segunda instancia en contra de cuatro personas responsables, se modificó la pena de prisión y aumentó el monto de reparación del daño. La maestra Imelda quería terminar la relación con su esposo Gilberto Enrique V, quien en complicidad con Jaime E, Sergio Fabianese y Jocelyn Lluviana habrían planeado el crimen, fingieron el robo del vehículo y trasladaron a la víctima hasta una brecha en carretera Chapala donde abusaron sexualmente de ella y la asesinaron. El juez consideró penalmente responsables a los cuatro implicados por parricidio y violación. Puede haber una crítica por qué tanto tiempo después de que ocurrió el feminicidio llega una sentencia, bueno porque el tiempo que se tardó la fiscalía en integrar la carpeta de investigación. Tenemos aún una sentencia paradigmática donde encontramos una sentencia elevada pero es en atención a lo que el Código Penal señala para sancionar y las circunstancias con las que se cometieron el delito es lo que hace que se aumente la penalidad. Pero la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco determinó que la sentencia emitida no tomó en cuenta que la víctima fue asesinada por razones de género y modificó la sentencia. Aumentó la pena en contra de los tres hombres quienes deberán compugnar 73 años y cuatro meses. Se determinó que el grado de culpabilidad de las personas que intervinieron, la hazaña y el sentido del odio por el cual se cometió el hecho delictivo pues llevó a los magistrados a establecer una penalidad que es de todo mundo conocido, dado que la culpabilidad fue alta. Respecto a la reparación del daño, se fijó el monto de 3.170.828 pesos por concepto de indemnización legal por la muerte y de 52.123 pesos por gastos funerarios en favor de los deudos de la víctima.